Buenos días a todos. ¿Cómo están? Buen inicio de semana. Bienvenidos a su programa Esencia Femenina. Y el día de hoy tenemos a una querida amiga que ya tenía rato que no nos veíamos. Vero Sarmiento. Bienvenida, hermosa. ¿Cómo estás? Encantada. Me da gusto verte después de algunos años de no vernos. Uh, sí, sí. Pues anduve viajando por todas las partes. Sí. Bueno, les presento a Vero. Es licenciada en Derecho con especialidad en materia fiscal y administrativa. Es terapeuta cuántica ancestral en coaching en conciencia espiritual y fundadora de Ser Medicina. Vero, muy bienvenida. Gracias por estar aquí en este programa de Esencia Femenina. Y cuéntanos, Vero, un poquito. Licenciada en Derecho, ¿qué te hizo estudiar Derecho? Ay, bueno. Bueno, primero que nada te quiero agradecer tu invitación. Permitirme estar nuevamente con todas estas mujeres que tienes en audiencia. Gracias. Y también al mismo tiempo, pues poder compartir lo que traigo, ¿no? De trabajo. Pues mira, abogada. ¿Por qué abogada? ¿Por qué Derecho? Bueno, yo estudié licenciatura en Derecho hace muchos años, que por cierto la terminé bien jovencita. Yo me acuerdo que terminé a los 21 años la carrera. Y con mi título y todo. O sea, estaba yo con una prisa en la vida. Sí, ya. Y soy medio así estresada, soy medio apresurada. Acelerada. Como que siento que siempre cuando se hace un proyecto, lo tengo que terminar, ¿no? Así es. Entonces, con respecto a la licenciatura, pues para mí era una carrera que no tenía ni la menor idea que me iba a servir para lo que hoy estoy emprendiendo. Hice mi carrera en la Universidad Iberoamericana. Sí. Y después estudié una especialidad, bueno, varias, la verdad, en materia fiscal. Hice una de ellas en materia administrativa también. Estudié también todo lo que es comercio internacional. Comercio exterior, perdón. Comercio exterior. Sí, comercio exterior. Tuve muchísimas cosas. O sea, inclusive trabajé para grandes corporaciones, ¿no? Trabajé para corporaciones como la Tribuna Fiscal de la Federación y también lo que es el contencioso administrativo. Y igual también trabajé para Pemex. Eso me gusta mucho platicarlo. Bueno. ¿Verdad? No me gusta mucho platicarlo, pero bueno, sí, en realidad tuve la oportunidad también de trabajar en esas instituciones, aunque a veces, pues sí, había muchas cosas que me conflictaban en su interior, pero no estamos para hablar de eso. ¿Y en qué momento, Verón, en qué momento de tu carrera profesional decides empezar a estudiar todo lo terapéutico y lo holístico? Fue bien chistoso, porque yo tuve un despertar, o sea, estuve trabajando durante muchísimo tiempo todo ese camino que tengo, inclusive trabajé todo lo que eran los sorsi. Me llevaban, me contrataban, yo no quería ser contratada. Yo tenía un pleito con la autoridad. O sea, era constantemente un pleito con la autoridad, porque yo decía, no, es que esto está mal, es que esto está... No, había algo que me decía. Sí, no estabas de acuerdo. No, había muchos, muchos procesos que no me... Tú querías ser más independiente. Más que independiente, como que sentía que mi corazón era injusta en algunas cosas y no eran también muy legales otras, ¿no? Claro. Entonces, había algo que me decía que el sistema, esto me estaba poniendo como que trabas, ¿no? Sí, en conflicto. Conflicto, exactamente. Y luego... Y bueno, fue así que decidí definitivamente, pues, hacer un gran cambio. Y empecé yo a caminar en Cancún, precisamente en Cancún, en Quintana Roo, ahí empecé todo mi camino. Empecé con una serie de trabajos terapéuticos internos, porque quería yo autodescubrirme, pero esto lo traigo desde... era charita. Sí, ya lo traigo. Compraba libros y libros y libros y compraba libros y me encantaba escuchar y cosas sobre la inteligencia emocional y siempre estaba en la búsqueda de mí misma, ¿no? Claro. Pero no entendía yo cómo hacerlo. Así es. Hasta que decidí dejar todo mi carrera profesional, las cuestiones de abundancia, todas, o sea, todo... ¿Pero a qué edad decidiste? Híjole, fue eso como a los... como a los 40 años. Sí, a los 40 decidiste... decido dejar todo, pero fue algo muy fuerte, porque me sentí como la monja que dejó su Ferrari. Ah, sí. Porque pues como yo trabajaba con grandes... Sí, toda la estabilidad y la actividad, el reconocimiento. Claro, y tenía mucho dinero. Y obviamente traía... pues estaba yo en la paramaya de la ambición y la abundancia, ¿no? Así es. Y hacer ese cambio fue algo espectacular, impresionante. Entonces, dejo todo y me dedico realmente, pongo toda mi intención y mi atención en empezar a despertar. Esa fue mi... no, no en querer dar nada, yo no quería dar nada. Primero era despertar. Era despertar yo, porque me empecé a tomar también medicinas sagradas y me empezaron a despertar. Claro. Entonces, fue así como... Sí, se acelera el estado de conciencia. Sí, fue muy rápido. Pero todo se originó porque tuve unas revelaciones. O sea, realmente mi despertar fue a causa de unas revelaciones y por eso dejé... Pero por la medicina. No. Antes de probar la medicina. Sí. Sí, en medicina ya tenía revelaciones. Sí, tuve varias revelaciones. Tuve este... Primero que nada, en sueños me mostraron cómo yo bajé aquí al planeta, ¿no? Entonces, para mí fue así como un shock y yo decía, ¿qué es esto? ¿No? ¿De dónde salió esta situación? Información. Sí, entonces yo me veía con maestros elevados que me bajaban y yo era una especie como de... pues como medusa llena de patitas que me querían bajar así y yo iba bajando, 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 pero me iban hablando y me iban diciendo que yo no iba a recobrar ninguna memoria. De toda la información. Que iba así, que yo iba a estar adentro del agua. Ok. Que iba a estar adentro del agua y que ahí iba a ser toda mi evolución y que no iba a recordar nada. Que era muy peligroso que yo recordara. O sea, y yo dije, ¿qué es esto? ¿No? Después, otra vez, me desperté y yo escuchaba muchos tambores y me fui a buscar los tambores, los busqué por abajo y no encontré nada. Y yo dije, bueno, ¿por qué? Y bueno, obviamente fueron muchas cosas. También tuve un contacto extraterrestre a los 21 años. A los 21, súper jovencita. Sí, eso sí fue también impresionante. Pero ahí estabas en el área profesional cuando tuviste este contacto. Estudiando en la Universidad Iberoamericana. Fue un poco más joven. Tendría como verlo. Pero fue una cosa bien chistosa porque yo iba con dos amigas saliendo de la universidad y nos pasaron muchas cosas en donde de pronto, ¡pum! Veníamos conduciendo y íbamos a casa de una chica, ¿no? ¡Ay, pues vámonos a echarle la cosita! ¡Vámonos! Y de pronto veníamos en el coche y ¡pum! Se queda sin, sin, o sea, sin... Se detuvo. En el coche, los celulares no funcionaban. Sí, claro, el campo eléctrico magnético se detuvo. Entonces nos quedamos así como que, ¿qué está pasando, no? Pues, ¿qué sabe? Y además era una zona donde no había mucha población. Era atrás de la universidad y en esa época no había nada. No se había tan poblado. Ajá. Entonces, estando ahí, empezó a bajar una nave. Pero una nave muy especial porque tenía muchos picos y era muy, pero muy iluminada. Tiene una luz muy especial, muy como... ¡Ay, como muy brillante! Es que no puedo decirte ni siquiera qué tipo de luz. Y entonces eso nos llamó mucho la atención y nos sorprendió. Claro. Y luego los 21 años... O sea, a mí me llenó de terror porque ni sabía que existían seres de arriba, ¿eh? Sí, en esa época no era tan fácil como ahora que... No, yo estaba en la banalidad. El lenguaje es más común antes, ¿no? Yo estaba totalmente en la banalidad. O sea, ni siquiera nada. Yo estaba en el relajo. Me encantaban los chicos. Yo estaba en otro rollo, ¿no? Y cuando iba bajando la nave, las chicas, las que iban con nosotros, se quisieron salir. Y yo no las dejé a una de ellas y nos quedamos adentro. Pero fue algo bien curioso porque justo en ese momento se presenta otra luz que viene en gran velocidad. Y cuando viene en gran velocidad, esta lo ve, sube. Y se va y la otra atrás de ella. Ahí sí ya no entendimos nada. Sí, dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Así como si hubiera llegado a rescatarnos o a lo mejor impedir el contacto. Ay, no sé. No se sabe. Pero algo así. Claro. Yo siento... Pero te quedaste impresionada. Sí, eso fue... Eso marcó un momento trascendental para mí. Así es. Sí. De trascendental. Y tu conciencia se abrió. Sí, y ya no dudó, porque exista. Claro. En lo más mínimo, ¿eh? Así es. No dudó. Nunca dudó de haber hecho. Y después de ahí empecé a tener contactos. Contactos por medio de Telepagina. Muy seguidos con los seres que... En los cuales se presentaban. En los hermanos mayores, hermanos celestes. De Andrómeda. Ok. O sea, y de ahí fue que todas las revelaciones me fueron diciendo que en realidad yo provenía de ahí, de Andrómeda. ¡Wow! Yo creo que por eso ya había llorado. Ayer estaba viendo un documental de esa constelación de Andrómeda, Fígado. Ah, sí. Qué interesante. Y entonces, cuando llegas a Cancún, alrededor de los 40 años y empiezas a probar las medicinas y empiezas este estado de conciencia, ¿en qué momento decides empezar a compartir lo que has aprendido? Bueno, fue bien curioso porque lo primero que se me dio como información fue subir a la Escuela Galáctica. Yo soñaba que subía o bajaba, no sé hacia dónde iba, la verdad. Sí. Pero yo me veía entrar a una escuela. Entonces, cada noche entraba a la escuela y me decían, mira, este es tu salón de tantra. ¡Wow! Esta es de tantra. Como si fuera una escuela virtual. Sí, ¿qué es eso de tantra, no? Este es tu escuela de holografías. ¡Wow! Hologramas. Este es tu clase de, así, de humanidades. O sea, cosas que yo decía, ¿qué onda con esto? Ni sabía qué significaban los... Las holografías... O sea, al principio no lo comprendías. Pero por supuesto que no, ni sabía que existía el canta. O sea, sí. Entonces empezaron a sucederse varias situaciones que nos llamaron mucho la atención. Y es todas esas revelaciones que recibí, pues fui realizándolas o sumiéndolas y poniéndolas también en práctica. Claro. Todo en Cancún. O ibas y venías. No, no, yo no. Lo estableciste ahí. Ahí, yo creo que fue también porque es una zona que tiene un centro magnético muy especial. Sí, muy bien. Sí, la gente lo siente. La ribera maya, sí. Sí, lo siente. Inclusive mucha gente va a prepararse ahí para las cuestiones espirituales. Sí, he sabido que sí. Muchos extranjeros llegan ahí también. Sí, sí, sí. Es muy, muy, muy lindo. Muy interesante, ¿no? Entonces, pues fue así que comienza todo este camino, este proceso. Y pues muy agradecida sobre todo con las tierras mayas porque ya aprendí muchas cosas también, ¿no? Con muchos maestros que por ahí andan. ¿Qué es lo más rescatable que has aprendido y que ahora compartes con las mujeres? ¿Qué es lo más rescatable? De los mayas, de esa cultura maya. De la cultura maya hay pues toda su gran conciencia cuántica porque ellos están, son incósmicos. Sí. O sea, no, de verdad es que la gente dice mayas, ¿no? Hay pobre gente no que cae. No, claro que no. Es súper cósmico. Yo aprendí muchas cosas de ellas. Yo veía cómo había abuelos, claro que abuelos conscientes y otros inconscientes. Sí, en todos lados sabemos. Pero sí, abuelos conscientes y que los tenían una manera de estar y de poder compartir desde la paz interior. Sí, esa paz. Y es impresionante. Que emana de ellos, ¿no? Sí, entonces, bueno, yo creo que en estas cosas ni siquiera hay que hablar tanto. Simplemente se siente. Sentirlo y experimentarlo. Exacto. Se siente. Y luego en este camino, Vero, obviamente de todo lo que has aprendido y de empezar a facilitar, por ejemplo, ceremonias de cacao que hablábamos. Yo te conocí en el llamado del caracol hace ya como cinco o seis años, no recuerdo. Que hice una ceremonia de cacao y luego las bodas, ¿te acuerdas las bodas zapotecas? Me encantó todo lo que les decías a las parejas en términos de sexualidad, me encantó. Porque obviamente cuando alguien va a un ritual, digo, yo no he oído muchos, pero todos se enfocaban en la manera de respetarse y la comunicación. Sin embargo, tú fuiste muy contundente al hablarles de sexualidad. Sí. Que nadie de los abuelos que estaba ahí lo estaba haciendo. Entonces, ahora estás, este, vas a ser como, ¿es un manual o es un libro? Es un libro. Que se llama El arte de ser mujer, guía para el florecimiento del poder sexual femenino. ¿Por qué es tan importante para una mujer? ¿Dónde? ¿Por qué es tan importante para una mujer la sexualidad? Ay, pues mira, yo creo que para todos. O sea, la importancia de la sexualidad es para ambos géneros, ¿no? Sin embargo, en este momento sí, para la trascendencia espiritual, para la mujer, tiene un punto importante y muy definitorio para su evolución espiritual. ¿Por qué, Vera? Porque... ¿Cómo la sexualidad me ayuda a mí a evolucionar como ser humano, como mujer? ¿Cómo me puede ayudar mi sexualidad? Bueno, de hecho, te voy a platicar un poco acerca del libro para entrar en ese tema. El libro está basado en los cuatro elementos, ¿sí? Esa es la base, ¿no? Pero, en realidad, es el conocimiento de cómo desarrollar todos tus talentos y potencialidades cuánticos, cuánticos, ¿eh? Con los elementos. Para que a través, precisamente, de ese conocimiento, tú puedas autosanarte. Tú puedas reconocer los elementos y manejar, conducir las energías. Tú puedas recobrar tus talentos, puedes recobrar el poder de la manifestación, ¿sí? El poder de ser feliz. Claro. Simplemente, ¿no? Entonces, ahí en el libro yo explico que es muy importante, en realidad, el útero. Porque el útero se conforma también de ciclicidades, ¿no? Tiene muchos ciclos. Ciclos, así es. Tiene el ciclo del embarazo, tiene el ciclo de la menstruación, está el ciclo de la menopausia. La menopausia, claro. Entonces, hay muchas ciclicidades dentro de la mujer. Los ciclos lunares. Sí, así es. Entonces, esa ciclicidad que existe, evidentemente, nos permite entrar más en sintonía y armonía con lo que es la madre tierra, ¿sí? Nosotros somos hijas de la tierra. Claro. Pero, más que a eso, el útero en sí tiene partículas submetológicas muy especiales. Tiene unas partículas energéticas que realmente es la que permite el paso de una dimensión a otra. O sea, traemos un portal dentro de nosotras. Dentro de nosotras. Sí, tenemos un portal. Y ese portal es el que realmente tenemos que sanarlo y liberarlo de tanta karma colectiva individual que ha existido y también muchos programas. Así es. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Sabemos que tenemos un sistema, digo, no estoy, no soy, quiero aclarar que no sé conspiranoica, pero sí es necesario hablar, ¿no? Porque no podemos dejarlo al lado. Así es. Pero los sistemas nos han obligado realmente a crear muchos estigmas, paradigmas y creencias y también cosas muy negativas en relación con la mujer. ¿Como cuál es un ejemplo? Por ejemplo, el aborto, ¿no? Ok, hay unas partes que no se permiten, pero hay otras que sí se permiten, ¿no? El aborto a la mujer hoy en día cree que es algo sin, o sea, que no produce ningún efecto. Y sí produce muchos efectos. Claro, claro que sí. Y es grave, pero es grave más a nivel subatómico cuántico. Otra cosa es la sexualidad también, ¿no? A nivel sexual, ¿qué es lo que pasa? Entonces, como hay una karma y hay un desconocimiento total de qué es lo que forzas dentro de tu altero, no sabes entonces en realidad cómo manejar el paradigma de la sexualidad. Tú das por asentado muchas cosas que no son ciertas. Por ejemplo, ¿cómo practicas la sexualidad? Así es. Entonces, te vas con esas ideas de que sí, sí, me da una nalgada, perfecto. Ay, sí, pues no. O sea, no, a ver, hello. Hay muchas cosas. O cerramos los ojos para que estemos juntos. No, tampoco. Qué corromántica. Hay muchas cosas que hay que hacer como cambio porque el sistema creó toda una serie de creencias, ¿verdad? También, bueno, están ahí las religiones, están inclusive las mismas doctrinas, los mismos y las mismas tradiciones. Sí, la cultura, la familia. Sí, mira, ahora, no es ir en contra de las tradiciones porque yo tuve que hacer un camino tradicional. Así es. Revolver para llegar a donde estoy, ¿sí? Para llegar a tener este entendimiento. Pero hoy es el día de que tiene que renacer la mujer humana galáctica. Ese es el objetivo de este libro. Sí, es la humana galáctica, ¿sí? ¿Qué pasa con la mujer galáctica? O sea, trascender del ser humano a mujer galáctica. Así es. Subir una categoría. Una categoría más, ¿sí? Pero ser más consciente. No es un libro fácil. Pero a través de la sexualidad. Ese es el camino. Ese es el camino. ¿Y cómo se logra? Bueno, primero que nada, bueno, por eso mucha gente sabía, andaba en la búsqueda de liberar los úteros, ¿no? Así es. Bueno, tú puedes escuchar ahorita muchas hermanas que están tratando de liberar el útero, que vamos a limpiar todas las carmas, todo. Cortes sexuales. Cortes sexuales. Y los abortos. Que las mismas paradigmas y programas creados. Porque pues tenemos un montón. O sea, tenemos tantos paradigmas, por ejemplo, a veces tenemos tantos que ni cuenta los vamos. Por ejemplo, allá viene esta cosa, la menstruación. Ah, sí, claro. Vegarla. Rechazarla. Sí. Entonces hay mucho dolor entre lo que es nuestra relación. Sí, no hay una conexión. Ajá, con nuestra sexualidad. Así es. Pero también con nuestros vínculos femeninos. Claro, por supuesto. Sí. Pero la gente no sabe por qué. Entonces este libro fue hecho y diseñado con investigaciones. Entonces, o sea, yo me metí a investigar y eso es lo que me está ayudando el derecho para hacerlo. En este libro, una mujer, podemos descubrir como mujeres, por qué hay mujeres que padecen dolores, por qué hay mujeres que tienen irregularidad y que no menstruan y que quieren ser madres, por qué hay mujeres que se tumban en la cama cada que llega a su periodo. ¿Estas respuestas están en este libro? Sí, ahí está. Lo que hago es un, es todo una, entrelazar lo que es la energía cuántica, o sea, información de los físicos cuánticos, de la biología cuántica, también información de las tradiciones, también información de las doctrinas y lo que yo he canalizado. Entonces tiene un poco de todo. ¿Por qué una mujer en su periodo, una mujer que, obviamente, ¿por qué una mujer rechaza su menstruación desde niña? ¿De dónde trae esa información? ¿De su árbol genealógico, de otras generaciones? ¿Por qué hay niñas que pueden tener una menstruación de tres días y hay mujeres que tienen siete días, es doloroso y las tumba en la cama? ¿Por qué esa diferencia entre unas mujeres y otras? Mira, hay muchas, hay muchas respuestas a todos los problemas menstruales y también los problemas, por ejemplo, de fertilidad, ¿no? Te voy a dar algo en grosso modo. El lútero es una energía muy especial subatómica, ¿sí? Yo le llamaría inclusive fotónica. La energía fotónica tiene mucha luz, ¿sí? Es mucha luz. Por eso puede entrar el bebé cuando se abre el portal, ¿sí? ¡Bup! Se abre el portal y entra toda la cosmovisión. Nosotras, está datado inclusive por científicos que nosotros traemos información del ADN de nuestros transgeneracionales. Claro, claro. Sí. En la era mitocondrial, en la célula. ¿Cómo? Claro. Pero ¿cómo se transmite toda esa información? Porque la gente dice, bueno, sí, es ahí donde yo voy. El libro te lleva a entender cómo es que se está depositando toda la información, cómo sale de ti. No te voy a decir específicamente, pues salen las hélices de ADN. No. Sino que lo que hago es, a base de información que haya sentada, te hago entender cómo nosotros traemos esa información a nuestro cuerpo. Pero lo primero que nace es a través del cerebro. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que hay una glándula específica en el cerebro, ¿verdad? Que es la hipófisis. La hipófisis. Pero curiosamente estamos en una evolución. Así es. ¿Sí? Es toda una cosmovisión. Cuando la menstruación no está funcionando, es obviamente que hay memorias transgeneracionales. Así es. ¿Sí? Pero también puede ser una memoria en rechazo con tu propia mujer, por circunstancias o experiencias vividas en esos momentos. Sin embargo, aquí yo no me meto tanto en esas cosas tan puntuales. Sino lo que hago es crear mucha conciencia para que tú te autocudes. Para que tú te autosanes. ¿Sí? Para ser consciente si yo me sane con la información que estoy recibiendo. Claro. Ser consciente del origen de mis partículas y decir, puedo sanar cualquier malestar, desarmonía que yo tenga. Exacto. Sobre todo de cómo vas a manejar las energías internas. O sea, te estoy hablando de átomos. Te hablo de partículas subatómicas. Claro. Te hablo de todo el movimiento energético. ¿Sí? Para que se sepa y se entienda cómo las leyes universales, ¿verdad? Y las leyes naturales te ayudan a modificar el cuerpo físico. Claro. Con que yo sea consciente voy a empezar a hacer este cambio. Exacto. Y entonces, si yo puedo sanar desde un dolor menstrual, obviamente también puedo sanar, por ejemplo, un abuso de niña. Todo. Todos abusos que hay. Todo. Es que todo. Las exparejas. Todo. Te creo conciencia. O sea, exparejas. Todo. O sea, relaciones sexuales, abusos, la culpa por el aborto. Por no ser madre. La infertilidad. Claro. O por traer niñas y no niños al mundo. Exactamente. Todo eso. O sea, todo eso se ve en ese tema porque no conocemos a niveles cuánticos el proceso de la energía. Entonces, nos quedamos en el limbo. ¿Sí? Es lo que te decía. Vamos a una sanación. Sí. Ajá. Ajá. Pues padre, estuvo la sanación. Pero ¿qué onda? No lo transformé. ¿Por qué? O sea, si yo entiendo del por qué las cosas, entonces logro, obviamente, abrir mi conciencia. Así es. Si tú no abres la conciencia, entonces vas a permitir que los demás hagan las cosas que tú puedes hacer. Así es. Y siempre voy a depender de alguien más. Exacto. Y siempre voy a necesitar porque me pueden arreglar una cosa y después siento desarmonía en otra área. Así es. Entonces, este libro, eso es lo que está dando. Es como poder recobrar un poco de toda la esencia que necesitas para entender un poco más allá. Porque no solamente hablo del útero, sino que hablo también de tu conciencia mental. Ok. O sea, ¿cómo tú vas a manejar la mente? Claro. Para poder desplegar otra información a tu útero. Sí, primero tengo que ser consciente para mandar la información. Claro. O sea, es todo. Mira, a veces yo he pensado, ¿no? Ojalá que les guste a las mujeres porque pues es complicado ahí y les digo. O sea, me da mucha pena para tener que leer. Claro. Nos vamos a tener que investigar un poco. O sea, es un poco. No, nada. Nada, porque yo hasta doy bibliografía. Ah, perfecto. Yo me meto. O sea, es como te digo, unir todo mi camino espiritual que he hecho, que tengo ya varios años y que en sí no me jacto de nada de eso. Pero siempre mi camino ha sido buscando el reconocimiento de mí misma, ¿no? O sea, no quiero ser la protagonista de algo. No, a mí eso no me interesa. De hecho, viste mi página que se trata del ser medicina. Así es. Mujer medicina. Y lo hablas muy en general. Así es. De hecho, pareciera que no eres tú, que son varias mujeres trabajando. Porque lo dices en general, no es particular. No estás hablando de ti. De hecho, pues no tiene mi nombre porque yo no quiero eso. No, no viene tu nombre. Ahora, en este libro hay algunos rituales, ceremonias, ¿sí? También. Qué maravilla. Sí. Vamos, tenemos a lo que es, por ejemplo, terapias de florecimiento uterino, ¿sí? Cómo precisamente iniciar ciclicidades dentro de ti. Lo que tú misma cortaste. Entonces, doy muchas explicaciones cómo inclusive los alimentos cortan ciclicidades. Los alimentos también. Los alimentos, todo. O sea, es impresionante el mundo cuántico. Es impresionante. Los alimentos, ¿qué más? Pues hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el uso de algunas cuestiones como las toallas sanitarias. Ah, no, claro, sí, obvio, ya no deberíamos de usarlas, claro. Para eso ya tenemos copa. Por ejemplo, el huevo de obsidiana y el huevo de cuarzo, ¿los mencionas, ayudan? No menciono ninguna de esas terapias. Yo no me meto. Ok. No, yo creo que nosotros tenemos que hacernos bien conscientes de dirigir las energías. Perfecto. ¿Sí? No porque diga que esté mal, no, no, no. No, no, pero no requerimos esa herramienta. Pues con el libro no. Claro, con el libro no. Porque tú vas a dirigir tu energía hacia donde tiene que estar. Sí, o sea, es de puro movimiento energético, pero primero haga conciencia con la información. Ah, sí. Y bueno, a veces a lo mejor les puede parecer aburrido, ¿verdad? Tener que estar leyendo, ay, tengo que leer esto, ay, no le entendí nada. No entiendas nada, siéntelo. Siéntelo. Entonces, lo tóxico pueden ser los alimentos. Sí. No, bueno, los alimentos. Las relaciones. Por ejemplo, las ciclicidades que son tan importantes, ¿no? Tenemos muchos ciclos evolutivos en todos los aspectos, afuera, adentro, internos, todo. Es un mundo de ciclicidades. Y los alimentos, cuando, por ejemplo, se empiezan a refinar, estás cortando el ciclo natural de las cosas. Natural, así es, totalmente. Lo que pasa cuando hacen pastas dentales, cuando hacen shampoos, cuando hacen todo eso. Se corta todos los ciclos naturales. Así es. ¿Por qué? Porque los átomos son los que se perjudican, se colapsan. Y ahora estamos tan dependientes. Entonces, tú metes átomos colapsados a ti. Sí. Por eso crea las enfermedades. Sí, estamos en desequilibrio. Sí. Entonces, ahorita es un despertar muy fuerte. Estamos en un despertar evolutivo importantísimo. Pero la gente tiene que entender que estamos siendo sembradas las mujeres por el Padre Sol. Cuando digo sembradas por el Sol, parece impresionante lo que digo, pero en realidad está iniciando ciclicidades atómicas internas dentro del útero para que nosotros podamos despertar algo muy interesante que se llama el fuego serpentino. El fuego serpentino. Algunos le llaman Kundalini. Lo que pasa es que está Kundalini y está fuego serpentino. No es lo mismo. El término en sí, sí, pero el fuego serpentino es algo más evolucionado. ¿Algo más sutil? No, es cuando tú ya trascendiste todo tu conocimiento del agua, que el agua lo has liberado completamente, que sabes que el agua está pura, que está clara, que está fértil, que se conduce dentro del bien de ti. Y el fuego, que también representa al masculino y el fuego, cómo estás conduciendo toda esa energía dentro de ti. O te enojas a cada ratito, o te sacas las tripas cada vez que lo haces, o no aterrizas tus acciones. O sea, el fuego... Si no hay una templanza entre tu agua y tu fuego. Claro. Entonces, cuando hay esa simbiosis que el Padre solo... ...una energía que se llama Kundalini. Esa energía es energía sexual. Obviamente. Entonces, por ejemplo, yo como mujer, o para las amigas que nos están viendo, ¿cómo se despierta esa energía sexual, por ejemplo, en una mujer que no tiene actividad sexual, a alguien que tiene pareja? Fíjate, ahí mismo doy en el libro información para que las mujeres, mujeres que están en menopausia, por favor, no se dejen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente el creernos, primero romper un programa. Exacto. O sea, rompo el programa, decir, oye, ya no sirvo. Exacto, me desprogramo. Primero desprogramarse, que ahí el libro también lo da, y al mismo tiempo ayudarnos a nosotras, que a través de la masturbación. Yo no me opongo a la masturbación, es todo lo contrario. Así es. ¿Sí? Es aprender realmente a sentir placer con nosotras mismas. A conocernos. Sí, pero aquí lo que voy, voy un poco más allá. ¿El objetivo cuál es? Es subir nuestra energía. Subir la energía. Hacer la inyaculación. Pero primero tengo que despertar, tengo que autoexplorarme para conocer cómo se siente tener la energía despierta, ¿no? Sí, sobre todo cómo tú puedes subir la energía, porque se requiere de estar en la conciencia absoluta. Absoluta. A atención plena, o sea, estoy plena. No estoy pensando en que, ay, qué rico. No, porque ya te pierdes el objetivo. Te pierdo, bueno. Obviamente es más fácil subirla sola que con pareja, ¿no? No, sí, claro. Es más fácil. Además tienes que aprender primero sola, ¿eh? O sea, sí puedes disfrutar el placer, no digo que con esto no nos vuelves rígidas, no es cierto, no al contrario, sino que estar tan consciente del movimiento de tus energías que los programas no entren a tu mente, ¿sí? Esa es la diferencia, que cuando el programa, por eso te decía de los ojos cerrados, ¿te ves? Sí, de los ojos cerrados. Cuando cierran los ojos entran los programas y si tú no has entrado a ver qué tienes dentro de esta cabeza, esta cabeza tiene cosas muy desviadas, ¿sí? Sí, traemos lujuria, traemos un desvío sobre lo que es el erotismo, traemos un desvío sobre la pasión, ¿sí? Y por eso las funciones no funcionan las parejas, por eso se queman las parejas, por eso de pronto, ay, ya no quiero nada con él, y lo odio completamente claro, hay un paso del odio al amor. Sí, un paso muy delgado, una línea delgada. Es una ley de polaridad, pero cómo poder... Sí, la atracción y luego la repulsión. La repulsión, pero pues porque tienes que atraerte y repulsarte, o sea, no es necesario, sino que estar siempre en la atracción. Entonces, esas son las cosas que uno, cuando uno va reconociendo esas facetas de uno mismo, entonces uno puede liberarse. Vamos a ver algunos saluditos que tenemos aquí. ¿Me los pusiste en pantalla, Kari? Sí. A ver, no alcanzo a ver. Ah, Luisa Fernanda, hermosa Fer. Ojalá ya hayas regresado de viaje, un abrazo. Luisa Fernanda es una hermanita que tiene 30 años dando clases de yoga, ¿qué crees? Que nos va a facilitar el cuarto aniversario del Círculo de Mujeres. Ah, qué bien. De hecho, vamos a ir a Tepoztlán, en el centro Jaliama, que te he comentado. Ah, qué hermoso. Muchos saludos, Fer. También Paco, Paco Antares, saludos, excelente programa. Muchos saludos. También de Sol, saludos. Saludos Sol. Sol y Cintia Meyagüel, obviamente, que siempre nos está viendo. Un abrazo, hermanita. Meyagüel, que es parte del Círculo de Mujeres y Sol también. Un abrazo. Felicidades. Estamos aquí conversando. Que estén integradas en su realidad. Así es, pero entonces, hablando de esta energía sexual, entonces, es importante cuando yo esté, ya sea explorándome o en el acto sexual, dirigir mi energía sexual. En el libro das esa información de cómo subirla y cómo estar atenta, y cómo practicar hasta que yo lo logre, cómo saber que ya lo logré. Porque muchas chicas preguntan, pero ¿cómo se siente? ¿Cómo sé que mi energía está subiendo? Se siente la energía. Exacto. O sea, lo sientes. Además, tu cuerpo comienza a tener una respuesta. Así es. ¿Qué pasa? Que ese tipo de trabajos internos, primero que nada, tiene que hacerse con mucha conciencia. Así es. Voy a volverme. Sí. Discúlpame. Sí, 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 sí. Pero sí es importante que lo mencione. Hoy en día, hay mucha gente que está dando que tantra, que respiración orgásmica, y un montón de cosas. Yo sugiero que, primero que nada, hay que liberar el agua. Claro, el agua está sucia. Sí, porque es mercurio. No vamos a decirle sucia. Antes le decía así, pero, hijo, me duro mucho. Digamos que está colapsada. Colapsada. Sí, está colapsada. Está, por eso que se crean los, cuando hay una colapsada, el átomo se colapsa, ¡pac! Por eso surgen los, ah, los, este, neomas, fibromas, ¿sí? Sí. Parecen. Claro. No, parecen como si subieran, porque se densifica la materia. Se densifica, claro, sí. Se hace más densa. Más densa. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tú empiezas a trabajar la inyaculación sin haber trabajado ni tu fuego, ni tu agua? Claro. Te quemas por dentro. O sea, tú produces más de lo que no quieres. Puedes crear inclusive síndromes como síndrome Kundalini o fibromalgia, ¿sí? O sea, yo lo digo porque sí es importante y lo digo en el libro. Sí, porque el origen que yo estoy tomando obviamente no está en armonía, no está limpio. El primer paso es limpiarlo. ¿Cómo se limpia? Sí, bueno, es hacer todo un trabajo de interiorización, de reconocimiento, de saber también tus fases, cómo estás, en las lunas, por ejemplo, ¿no? Cómo es van tus lunas. Sí. Pero también al mismo tiempo estar muy consciente de qué piensas de ti misma, ¿no? Porque vas mucho a rituales, vas mucho a clases. Y ceremonias. Y ceremonias y todo, pero a ver, ponte a pensar que realmente, cómo te ves tú misma. ¿Quién soy? A ver, ¿qué pienso yo de mi útero? Así es. ¿Está bonito o está feo? Así es. ¿O siento que es lindo? Si hay conexión o no lo hay. Lo rechazo. O si hay conexión, exactamente, porque ahí está toda tu integridad como mujer. Y bueno, ver los ciclos y al mismo tiempo trabajar un poco más conscientemente en relación con cosas que no trabajamos con los programas. Claro. Que también ahí hay mucha memoria. O sea, tenemos memoria en el útero y tenemos memoria en la mente. Claro, por supuesto. Entonces, ojo, te voy a explicar por qué. Porque cuando se hace la absorción orgásmica o la inyaculación energética va directamente a las glándulas superiores. Estoy hablando de hipófisis, pineal, pituitaria. Pituitaria, así es. ¿Qué pasa? Que la hipófisis está comprobada científicamente que tiene un montón de información. ¿Por qué? Porque ahí en esa, lo primero que nace en el bebé es un hueso que se llama esfenoides y en el hueso esfenoides está la hipófisis. ¿Sí? Así es. Es lo primero que nace. Así es. Y el tronquito. Está aquí. Es una mariposa acá atrás. Nace. Es la primera. Entonces, nace, eso es lo primero que aterriza. Está la glándula hipófisis. Y la glándula hipófisis trae toda la información, toda la ancestral. No te voy a decir transgeneracional. Te estoy diciendo ancestral. Te estoy diciendo de otras eras. Claro. ¿Qué pasa? Que estamos heredándole al nuevo ser. Y no solamente eso. Nos estamos llevando de ciclos evolutivos en ciclos evolutivos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Fíjate, se extingue el hombre cada determinado tiempo. Sí es cierto. Eso no podemos negarlo. Ahorita no va a suceder, a mi punto de vista. Claro que... Ah, para muchos conspiranoicos sí va a suceder, ¿no? Bueno. ¿Qué está pasando? Que nosotros estamos en el sexto periodo evolutivo del humano. ¿Sí? Y el humano cada vez que evoluciona, los paleontólogos se han dado cuenta que se modifican las fenoides. Las fenoides. ¿Qué pasa al modificarse las fenoides? Que las fenoides toma otra posición. ¿Qué? Y al tomar otra posición, obviamente hay una modificación en las glándulas como la hipófisis. Si la hipófisis no está liberada con los programas mentales ancestrales, por eso la gente está, toma y toma ayahuasca, van a rituales. Pero no saben qué está pasando. Ese es el problema. Sí, no hay comprensión del todo. No hay conciencia total de lo que está sucediendo. Entonces, por eso hice esta investigación. Entonces, cuando se modifica el hueso, la hipófisis empieza a reaccionar y la hipófisis es la que manda todas las señales a todas las glándulas del cuerpo físico. Es el director de la orquesta. Así es. Exactamente. Es el director, inclusive le llaman el cerebro reptil. El cerebro reptil, así es. Entonces, como es el director de la orquesta, si tú no has evolucionado, le estás mandando energía que lo único que va a hacer es reactivar programas de lujuria o reactivar cosas que no quieras para tu vida. ¿Sí? O enfermedades. ¿Sí? Guau. Entonces, la gente se va con él. Por eso lo tenían tan guardados nuestras tradiciones, nuestras doctrinas. Sí, lo enseñaban después de hacer un cambio en tu personalidad. Pero ahorita ya la gente desea algo. Sí, ya está a la mano, está a la mano. Yo misma, dígate, yo misma que he trabajado, o sea, información que me llegó desde hace años en la Escuela Galáctica, yo no lo he venido, no lo abrí. Hasta ahora se me está diciendo que lo abra. Hasta ahora. Que lo puedes compartir. Y yo fui poco a poco y las fui instruyendo. Esto se debió también después de haber hecho un trabajo de formación de mujeres, porque yo hacía formaciones de mujeres, y por eso viajé mucho a Sudamérica. Sí. Me invitaron a varios países a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Formaba a las chicas presencialmente, inclusive llevaba por online, pero también al mismo tiempo yo les decía. Sí, en línea, sí, es cierto. O sea, vamos a hacer, les voy a enseñar, pero no les puedo enseñar toda la vez. Mi formación duraba seis a ocho meses. Fíjate. Y aún así no les podías enseñar todo. Y les decía, cuidado, esto, lo otro, esto, pero yo no llegaba ahí. Vamos a hacer una de respiración orgásmica. O sea, no, hello, sí, tenemos que hacer conciencia de que, inclusive la gente que lo hace sin conciencia crea karma. O sea, hello. Sí, claro, todo es causa y efecto. Por eso, no, o sea, a mí me queda bien claro esto de las leyes. Son la base de mi libro. Sí, me explico. El libro también. Sí, son la base. Yo te puedo estar hablando del poder de la manifestación y te digo, ¿qué leyes se están aplicando? O por ejemplo, cuando hablo del útero, te digo, ¿qué leyes se aplican? Pero para ser consciente a la gente, si nosotros entre más sepamos acerca de las leyes, más fácilmente vamos a poder evolucionar. Y no estar en el limbo de que, ay, no sé por qué no he trabajado. Ay, yo empecé a vivir a trabajar. Desperdiciando el tiempo. Ah, hago esto, lo otro y no... Y entonces una mujer que puede tener este manual a la mano, que empieza a trabajar con su sexualidad sagrada. Obviamente el tipo de pareja, bueno, si no tiene pareja va a llegar obviamente una pareja en vibración al trabajo que ella está haciendo. Esa es la idea. Sí, esa es la idea, ¿no? Y ese sería el objetivo. Si tiene una pareja, obviamente que es un poco tóxico, obviamente lo que va a hacer es que se vaya, ¿no? Sí, le va a rechazar. Y hay otro tipo de pareja que tal vez esté más o menos en sintonía y pueda transformarse junto con ella y lograr juntos este cambio, ¿no? Claro. Ese sería el objetivo. Sí, que de hecho yo en el libro a veces lo menciono, ¿no? Le digo cómo, por ejemplo, hay una parte que se llama alquimia sexual. Ah, perfecto. Entonces en esa le digo, bueno, si tienes a tu pareja, a ver si trae un programa de eyaculación inmediata que quiera, quiero, ¿no? Sí, precoz. Entonces cómo llevarlo a que conducirlo para que entonces comience a aceptar tu nueva forma de ver de la sexualidad. Y transformarse juntos. Sí, eso tiene varios pasos. Qué lindo. Sí, también te digo, tiene una parte de la mente donde ya son programas, tiene otra parte donde, empecé por agua, por tierra. Elemento tierra. Elemento tierra. Después sigo con el agua. El agua. Después sigo con la sexualidad. El fuego. Con lo que es fuego. Y después sigo con el aire. Con el aire. Y así para que la gente, sí, es un poco aburrido al principio porque pues hablo de cosas muy técnicas. ¿No? Sí. Bueno, pero para los que somos muy intelectuales nos va a gustar esa parte. Sí, ¿no? Claro. Bueno, digo, aburrido porque hablo, por ejemplo, a veces me meto en las matemáticas, ¿no? Entonces van a decir, ¿what? Es por eso que te rindieron. ¿Cómo que la matemática? Que tiene que ver con la sexualidad. Que tiene que ver con la sexualidad, los dos, los dos, ¿no? Pero sí tiene que ver mucho. Sí, claro. Es impresionante. Bueno, la matemática es la base de muchas cosas. Es impresionante. Es la base de muchas de las cosas que vivimos. La música, por ejemplo. La música, claro. Es matemática, ¿no? La realidad es matemática. Las relaciones. Las relaciones son matemáticas. Todo es matemático. Hasta tu cumpleaños. Todo. Sí. Y entonces, pero este libro está encaminado. Solo activa utilizar este libro. Le vendría mucho mejor porque, obviamente, todavía no tiene tanta experiencia, ¿no? No, sí lo puede leer. Por eso digo que le vendría muy bien. Sí. Porque antes de vivir toda la experiencia que nosotras ya pasamos, estaría súper bien que a esa edad ellas pudieran leer este libro. Al contrario, sí. Le restan muchísimos escalones que nosotros ya. Exactamente. Le restan escalones. Y muchas veces, pues, cuando ya uno trae muchos programas o trae ya una... Sí, es más difícil. Híjole, cámbialos. Y ella es más inocente, es más fácil. Pero fíjate que el libro te ayuda también a otros aspectos. Por ejemplo. ¿Como cuáles? Cuando tienes una pareja que no sabes cómo eliminar circunstancias muy dolorosas. Ok. Pero que quieres continuar con esa pareja. Pero sí, que quieres continuar, quieres darte la oportunidad. Bueno, está bien también. Bien, explico, por ejemplo, ¿no? Hay muchas parejas que queman la relación, ¿verdad? Porque el fuego no está... no eres consciente del fuego que tienes interno. Así es. Por eso hay un capítulo de fuego, hay un paquito de agua, hay un capítulo de aire. O sea, hablo de los elementos en sí para su manejo porque ver a esos elementos te crea conocimiento. Así es. Me conozco más, conozco mis elementos en mi cuerpo. ¿Cuál es mi tierra, mi aire, mi agua y mi fuego? ¿Y cómo templarlos? Así es. Entonces, por ejemplo, en el caso de las parejas que están ya muy disfuncionales, ¿no? Que a cada rato se pelea. Sí, ya no hay armonía. Sí, ¿cómo nació esa historia? Claro. Bueno, entonces yo llego a un punto de vista, ¿no? Bueno, ¿cómo ejerces tu sexualidad? ¿Eres acaso de las que, por ejemplo, has iniciado tu relación a través de un pleito? Porque esa onda loca que dicen, ay, vamos a tener sexo para que entonces nos perdonemos. Ay, no hagan eso, por favor. Sí, claro, en la cama lo solucionamos. Exacto. Y no es. No, porque hay... No debería. No, porque la intención con la que tú estás teniendo contacto sexual es la molesta que traes con esa persona. Más que todo, tú ya tu energía entró a otra vibración. Claro. Y luego él se desahoga y trae esa vibración. Por eso, entonces, tú ya entraste a otra vibración, entra la persona a otra vibración, entra la pasión, pero a un extremo de una ley que se llama la ley de polaridad, entonces se va al extremo, se convierte en lujuria y quema la relación. Fíjate, resumido, quema la relación. Entonces hay un montón de parejas que se adoran y se aman. Claro. Pero con eso ya valió cacahuate, porque no saben controlar su fuego interno. Así es. Entonces... Y la relación se empieza a desarmonizar totalmente. Y sin saber cuál es el origen y a lo mejor terminan y tendrían otro final. Y podrían ser, a lo mejor, ya más gemelas, por ejemplo, ¿no? Más que almas gemelas, ya más gemelas. Y no aprendieron la lección. No aprendieron. Entonces todo esto te va a ayudar a que la gente comience a entender un poco más de sí mismas. Yo inclusive, inclusive me están comprando hombres. O sea, me han... El libro sí, claro. El libro me hablan los hombres y me dicen... Porque a lo mejor ellos... Sí, claro. Porque tienen mucha cultura en relación con la física cuántica, pero que también van a entender un poco su cosmovisión. Digo, yo no puedo escribir un libro para hombres, por ejemplo. No, pues eso es lo que yo digo. Que cada quien se dedica a su género, ¿verdad? Porque cada quien lo conoce. Sí, sí. O sea, yo... Pero a lo mejor de repente, más adelante, un abuelo se dedica a hacer la otra parte. Pero sí, si un hombre lo lee, puede entender a su pareja y obviamente compartir la información con ella. Eso sí. Sí, pero... Porque los hombres ya están más despiertos ahora. Sí, claro. Que son más conscientes, que acompañan. Y deben de saber, porque también tienen una energía femenina. Claro, claro. Por supuesto. Entonces, el principio básico de la unificación, de unidad, estoy hablando de la unidad espiritual con el todo, la existencia. O sea, cuando tú te puedes expandir. Sí, ¿sí? Es, ¿cómo es el principio? Que existe una polaridad. Es dual. Hay una polaridad. Entonces, ¿cómo y desde dónde tengo que equilibrar cada una de las polaridades? Sí. Primero yo. Primero yo, claro. Y después me equilibro con la pareja en polaridad. Por eso te digo que la sexualidad es un despertar espiritual también. Por eso eso va a ayudar a que, si yo soy muy intelectual, más, digamos, con energía más masculina, y mi pareja es más femenina, podamos hacer esa polaridad, ¿no? Podan cambiar. O sea, neutralizar. Ajá, cambiar. Sí. Porque luego parece que los papeles están intercalados. Pues ahí hay una parte del libro que habla sobre las características femeninas y las masculinas. O sea, ¿qué realmente es? O sea, no te pierdas. Hablando características femenino y masculino, no de mujer, hombre. No. Energías. Energías. O sea, todo tiene que ver con las energías. Así es. Te digo, yo sí, hasta Wikipedia salió aquí. Qué bueno. Porque creo que es importante. Todo, claro. Además, los links que haces son increíbles. Entonces, le das, te lleva a otro lado, a otro lado, y nunca terminas de estudiar. Es increíble. Sí. Entonces, ahí inclusive hay una bibliografía que la gente puede nutrirse. Ay, quiero saber más sobre el tema. Pues se pueden meter sobre el tema para que vean qué hay. Para ampliar este tema. Ahora, pero, ¿en dónde podemos conseguir este libro? Sí, claro, porque muchas personas van a decir, bueno, ¿dónde lo compro? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo nos lo puedes facilitar? Bueno, mira, está en preventa ahorita. Y la preventa, lo estoy ofreciendo a 350 pesos. Está muy bien. Pueden hacer contacto directamente conmigo. Y ya, yo ya les explico todo el proceso de la venta. ¿Cuál es tu contacto? Dános tu Facebook, tu correo, tu WhatsApp, lo que sea posible para que las personas te contacten, quien quiera comprar este manual. Sí, bueno, mi correo electrónico es veroxache, arroba gmail.com, veroxache, es con x, arroba gmail.com. Y les voy a dar mi celular, mi teléfono celular, que es el 55-32-36-40-03. Y, bueno, les invito también a que entren a mi página y ahí pueden inscribirse y remitirse a también un otro correo electrónico, que es www.sermedicina.com. Gracias. Y, ¿qué otra cosa nada más? Ah, pues mi Facebook, arroba, arroba, vero. Tienes dos, el personal y la página. Sí, tengo dos, tengo tres. Ah, tienes tres ya. Sí, es que tengo, no, tengo una página que fíjate que saqué desde hace mucho tiempo de sexualidad. Esa no la tengo. Ah, pues te la voy a dar también, para que veas que, no, yo he sido muy discreta con esta historia, porque si no, yo no quería entrar, por algo me lo decían los maestros, me decían, tranquila, tranquila, tranquila. Es un tema delicado que no deberíamos de comercializarlo. No, sí, pero es muy necesario. No, para el cambio de paradigma es muy necesario. Sí, para nosotras, porque siempre es para los hombres. De hecho, había, yo había leído a veces que decían, los hombres sí deben ya inyacular a las mujeres, no, porque somos multiorgásmicas. Y de repente en el taoísmo, no, sí, también es necesario. Entonces, falta esa información a las mujeres, pero con mujeres como tú, que ya lo hayan practicado, que te digan cómo hacerlo, qué se siente y de verdad cuáles son los resultados. Y fíjate que las tradiciones, por ejemplo, el taoísmo, a mí se me hace muy masculino. Por eso, porque se atiende más con la información. Y el tantra se me hace muy femenino, pero se me hace muy volado. Perdón que lo diga, se me hace muy volado, así como las diosas y todo eso. Ya no estemos tan arriba. Seamos mujeres conscientes en esta tierra. Sí, conscientes. De veras, conscientes. Yo ya viví también esa historia de la diosa y subirme tanto y volar aquí en Los Ángeles. No, estamos en vistas de una nueva humanidad. Así es. Sí, si no nos hacemos conscientes de lo que estamos creando en esta realidad, leyendo en Los Ángeles, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a creer humanas. Estamos lejos de la realidad. Sí, no somos humanas. Tenemos que ser humanas cósmicas. Y ser humanas cósmicas es algo muy evolucionado. Sí, porque estar en la tierra y en el cielo. No, y ver otras realidades. Tu energía sutil y tu energía. Sí, pero aterrizar. Aterrizar. Sí, está bien, sí. Y aplicarla. Aterricémoslo. Ya, es momento de hacerlo. Y compartirla con otras hermanitas. Sí, claro. Mientras más despertemos, este mundo va a cambiar. Sí, definitivamente. Mira, mi correo, antes de que se me vaya el de Facebook, el mío es arroba verosarmientofarret, así. Y me encuentra también como Verónica Sarmiento Farret. Ese es mi segundo correo personal, que es donde más acá trabajo. Y hay otro que es arrobauncos, con H, uncos, con C. H-U-M-C-O-S. Ajá. Ok. ¿Qué significa uncos? No sé, así me grabó a mí cuando lo abrí, el correo, ni supe por qué me lo abrió así. Pero bueno, yo sí lo sé. Y la página de Facebook que tienes de sexualidad, ¿cómo se llama? Esa, sí, esa. Ah, es esa, es uncos o uncos. Pero es sexualidad consciente. Sexualidad consciente. Se llama sexualidad consciente. Y ahí podemos tener información acerca de la sexualidad femenina. Muchísimas cosas. No, bueno, no solamente la femenina, también hay cuestiones masculinas, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, vamos a ver otro saludo. Evelyn. Evelyn niño. Bien linda, alumna de Tarot Dermético. Ella estudió muchos años con los gnósticos. Y ella también me decía un poquito de esta información, que luego está un poquito velada, pues, obviamente, y más, este... Así es. No comercializarla, como habíamos platicado. Sí, yo he entrenado gnósticos, de hecho. Ah, sí, mira, pues. Sí, me ha tocado entrenar algunos gnósticos. Evelyn Hermosa luego nos ha dado algunos tips también. Gisela López. Qué buen programa. Gisela López también dice... ¿Qué dice Kari? No alcanzo a leer. Pues, mi esposo. La página del Facebook de mi bebé. Ah, ya la dio. Pero luego dice algo de su esposo. Que ellos hacen oración para que fluya su energía. Qué lindo, ya ves, cuando tienen este encuentro amoroso. Ahí en el libro hay algunas claves previas para antes de la sexualidad. Eso está bien, te iba a decir si hay un ritual para antes de, para no pasar y hacer la relación como siempre, sino hacer un tipo de ritual para que la subconcisa sepa que lo vas a hacer de manera diferente. Va a ser un entorno. Doy algunos consejos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que yo siempre he sentido que la mujer tiene que despertar sus dones. Todas somos sacerdotisas. Todas. No hay unas que sean y otras no. Otras no. Todas. Todas somos. Entonces, el ritual es realmente entrar en tu esencia divina. Saber quién eres. En tu ser superior. Si tú entras en tu ser superior, entonces tú puedes estar conectada con ese gran espíritu, con toda la multidimensionalidad y además con la energía más sagrada que es tu ser. Claro. Y puedes conectarte con lo sagrado del otro ser. Así es. Entonces, sí doy algunas cosas previas como de información para que comprendan que son partes importantes al trabajar. Y si no tenemos pareja, también un tipo de ritual antes de hacer alguna exploración o alguna experiencia sexual. Igual, agradecerse también, sí. Y al terminar también. Sí. Toda la conciencia. Es decir, o sea, lo importante es cómo tú vas a crear toda esta conciencia para poder honrarte a ti misma, ¿no? Mi trabajo es hacerle manifiesto a la gente realmente que tan importantes somos cada uno de nosotros. Así es. Sí. Cómo nutrirnos realmente desde lo más sagrado, desde el amor. Por eso hablo de los elementos. Por eso para mí, mi mejor maestra ha sido la madre tierra. Sí. Y mi mejor maestro el padre sol. O sea, yo no tengo ningún maestro, ni Tao, ni Tantri, nada, nada. Sin intermediarios. Mediarios, los celestes, claro. Nadie, yo, ellos, ¿no? Sí, claro. Porque si yo veo a la Tierra cómo actúa. Sí, es observar la naturaleza. Claro, pero no la observamos nada. No, y menos en la ciudad. Sí, entonces, para mí eso es el principio básico, ¿no? Y de ahí, bueno, también los galácticos, que son los que me han ayudado a ver la cosmovisión cuántica. Así es. Sí, no me dan instrucciones sobre la vida terrestre porque ellos, muchos, no han vivido en esta existencia. Sí, no, ellos no saben de esa información. No saben de esa existencia, pues es obvio, ¿no? Pero sí hablan sobre términos galácticos, de qué es importante con las multidimensionales. Y también hablo de algunos aspectos de esos. Qué interesante. Creo que este es el inicio de muchas cosas, de mucho más escribir. Porque también de ahí la importancia de a quién, con quién nos relacionamos sexualmente. Así es. También es importante. Sí. Bueno, es que sí, nosotros somos lo que atraemos. Así es. O sea, a ver, no nos perdamos. Así es. Porque después las chicas, ay, es que yo no sé por qué me he tocado tan mala pareja. Pero yo le dije que sí. Pues fíjate tú quién eres. Yo le dije que sí. Sí, ¿no? O sea, ¿quién soy yo? Así es. Si yo me autodescubro y veo lo feo en mí, entonces voy a no meterme a las frecuencias con la pareja que yo atraigo. Así es. O sea, es una resonancia. Es una ley de atracción. Así es. Sí. Si yo me doy cuenta quién soy y no hago nada por cambiarlo, pues entonces, ¿qué te esperas? Pues que te llegue la misma resonancia. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Así es. ¿No? Entonces, ese es el fin de... Ser más conscientes. Ser más información, claro. Ser más consciente. O sea, conciencia. Ese es para mí lo más importante. O sea, nutrir la conciencia. Claro. De hecho, en todos mis rituales es eso. Nutrir la conciencia. Totalmente. Eso es lo que me dio el éxito, yo creo, con mis viajes a Sudamérica. Sí. De que yo trato de hacer consciente a la gente de las cosas. Y a veces me pongo hasta de pechito, ¿no? Con las incurstancias que yo misma he vivido y que las tengo que exponer y a vivir. Sí, de modo. Pero lo tienes que hacer para que yo diga, bueno, vivió esto, pues entonces yo lo puedo superar también. Claro, no. Yo viví esto, pues vean. Veanme aquí. Y veanme, me estoy dando cuenta. Y mi trabajo es ayudar a los demás a que se den cuenta. Así es. A que se den cuenta. Que despertemos. Sí, no a que me sigan. Yo no quiero que me sigan nadie. Que cada quien despierte y tome su propio camino. Sí. Ese es el mejor maestro, el que te enseña a transitar tu propio camino. No a que dependas de él. Pues es que estamos en una era diferente. Así es. Si queremos crear una nueva cosmovisión con una, realmente una humanidad consciente, tenemos que despertar. Pero despertar bien. Pero ya. Pero bien despierto. Porque el tiempo apremia. Sí, bien despiertos. Porque a veces. A medias no. Se sigue la gente. Y por eso llegan las enfermedades. Sí. Por eso llegan tantas cosas. Sufrimientos. Sufrimientos. ¿Por qué te llegan? Pues porque no has entendido que tienes que mirar más adentro. Sí, por eso hay muchos terapeutas facilitadores que están facilitando cierta terapia y les llegan estas pruebas porque las tenemos que transitar. Hay gente que se ha muerto. No estamos exentos. Pero hay muchos terapeutas que se han muerto. ¿Por qué se mueren? Porque no ha trabajado sobre de sí mismo. Entonces, ¿qué están enseñando? Puro conocimiento. No es sabiduría. Sí, nos falta todavía un poquito más. No es conocimiento. Es sabiduría. Es información. Es información. Necesitamos ser sabios y ser más conscientes. Pero, ¿tienes algún taller en puerta? ¿Algún curso? Bueno, me voy a Estados Unidos. ¿Qué vas a enseñar en Estados Unidos? Voy a viajar a Utah, a Salt Lake, a Ciri. ¿Qué vas a enseñar? Soy bien mala para el inverno. No sé ni cómo le voy a hacer. Hay muchos latinos. ¿Puedes enseñar español? No, de hecho, me llevan latinas. De hecho, ya ellas me están llevando. ¿Qué les vas a enseñar? Ahí voy a dar un curso, una sanación uterina. Ok. Sí, que es una dinámica muy bonita, de mucha conciencia, que crea shocks. Crea muchas shocks. Es que mis trabajos son muy de shock. Sí, me consta. Son un parteaguas. Sí, son de parteaguas. Yo entro porque entro y la energía se mueve. Y también al mismo tiempo voy a dar sexualidad consciente. Pero ese ya es para mujeres y hombres. Mujeres y hombres. Sí, no quiero sacar a mis hermanitos porque después se enojan mucho con nosotros. Sí, claro, porque también ellos merecen tener la información. Porque si no nosotros la tenemos y cómo la compartes. Creo que es valioso porque así pueden tratar a las mujeres y además conocen a su mujer. A su mujer, para empezar. Sí, que son temas importantes también. Así es. Como las mujeres buscan en los hombres ese aspecto masculino. Así es. Y luego regresas a México y ¿qué nos vas a enseñar en México? Bueno, pues estoy creando un evento contigo. Sí. Vamos a hacer una iniciación de cacauteras. Vamos a preparar para las hermanitas que están interesadas en aprender cómo se facilita una ceremonia de cacao y toda la responsabilidad que conlleva. Vamos preparándonos con fecha para verlo. Sí, es muy hermoso. Ese es un par de aguas enorme, la medicina del cacao. Sí aclaro que esta es una medicina. Claro, es una medicina. No es una chocolatada. De hecho, contigo fue con la primera instructora que probé el cacao, fíjate, en el llamado del caracol. Sí, y te mueve porque te mueve. Hace cinco años sí nos movió mucho. Después del temazcar nos dice el cacao. A veces se ponen hasta enfermitos. Pero bueno, es parte del proceso de depuración. Sí, claro. Pero nos fue muy bien. Nos fue muy bien. Y bueno, Vero, pues entonces vamos a preparar esta fecha para el cacao para que las hermanitas estén al pendiente. Ah, también voy a Oaxaca. Ah, vas a ir a Oaxaca en noviembre. Voy a estar en Oaxaca. En noviembre vas a iniciar a otras hermanitas para que ellas también den a su vez la ceremonia de cacao. Sí, porque tienes que dejar aquí tus hijas terrestres para que aprendamos un poquito de lo que te han enseñado los maestros. Sí, muy lindo. Esas semillitas. Sí, he dejado muchas semillitas también en Perú. Muchas, muchas, muchas. En Perú, Colombia, Argentina. En Argentina también. Ay, sí. Muchas semillitas cacauteras. Sí, pero en México también. También ya aquí. Antes de que sigas viajando. Sí, pero nos toca a nosotras ahora. Pues antes de que siga escribiendo porque... Vas a escribir otro libro. Ay, qué padre. Por ahí me están indicando los maestros que a lo mejor voy a empezar a canalizar más energías, pero a nivel... Fíjate que eso estaría muy bien porque obviamente cuando das un taller o algo, pues esas son las personas que llegan. Pero un libro, pues le puede llegar a cualquier persona. Por eso lo hago. Sí. Porque ya me... Esa fue una de los llamados. Y luego podés hacer videos cortos también en línea a las personas que no pueden venir físicamente. Ahora está muy de moda también podría ser. Sí. Bueno, la página web que tengo, esa fue creada para eso. Sí. Para dar... Tengo 60 videos diferentes. Sí, vi algunos. Que no... No, tengo 60 que no he metido. O sea... Y aquí mandaste el otro que tienes al fondo atrás en la casa. Está muy bonita. Ahí está. Ahí está. Y fue muy corto ese. Ahí está, me vivo. Es muy corto. Sí. Pero gracias por haber estado aquí con nosotros. Te agradecemos mucho. Gracias por traernos tu libro. Estamos al pendiente para conseguirlo. Yo por eso lo quería, para leerlo. Pero bueno, me espero a que ya esté listo. Sí. Y bueno, acompáñanos. Vamos a ver algunos anuncios que tenemos. Kari, ¿qué tenemos? Tenemos el cuarto aniversario del Círculo de Mujeres. Ya cumplimos cuatro años. Te acuerdas que tú nos diste ya dos talleres ahí en la Nervoarte. Sí. Precisamente de sexualidad sagrada. Sí. Me acuerdo muy bien cuando nos decías la energía, con quién, lo que estás pensando cuando estás con la pareja. Me acuerdo perfectamente. Sí. Muy buena información. Ahora eso vamos a aterrizarlo, pero ya a niveles cuánticos. Claro. Y eso fue en dos horas. Pero sí me acuerdo que nos dice una foto. Y también lo de cacao. También lo del cacao. Así es. Entonces, nosotras ya cumplimos cuatro años. Cuatro años y nos vamos a ir a celebrar a Tepoztlán. Ay, qué rico. Al Centro Jaliama, Centro Holístico Jaliama. Qué hermoso. Y te comentaba que Luisa Fernanda nos va a facilitar el taller. Mira, vamos a tener ceremonia de cacao. Precisamente ella también da cacao. Va a ver rapé. Ah, qué bien. Ajá. Vamos a tener una ceremonia en la noche. Vamos a trabajar un poquito la visión. Porque aquí, el domingo, lo que vamos a hacer es pintar nuestros tamborcitos. Muchas hermanitas que tenemos tambor y no los hemos pintado. Vamos a trabajar alguna visión, algún símbolo. Y el domingo vamos a pintarlo dependiendo de la visión que hayamos tenido el sábado. Ay, qué hermoso. Entonces, hay hermanitas que tenemos tambor, no lo hemos pintado. Y algunas otras quieren comprar su tamborcito para hacer la dinámica. Y nos vamos a las montañas de Matlán. Ah, bueno, yo viví ahí. Sí, sí. Yo viví ahí. Ahí vamos a celebrar el cuarto aniversario rodeado de los montañas. Es una energía bien especial, ¿eh? Sí, muy especial. No sé si ya se movió la energía porque era un lugar donde había un punto cero, ¿sí? Pero como la tierra se está moviendo, la tierra ya se movió bastantes grados. A lo mejor ya se movió de Matlán. Ya se movió un poco. Pero sí, sí es punto cero. Ya te contaremos cómo nos fue. Y mira, también tenemos este taller de cantos de medicina. Ya llevamos la quinta clase. ¿No conoces a Erika Valero? No. ¿No la conoces? Pues es que estuve viajando dos años. Y canta hermoso. Que estuve viajando mucho. Ya tenemos cinco semanas con ella tocando y cantando cantos medicina. ¿Cómo ves? Qué bien. Felicidades. Y luego tenemos un taller, un ritual con Maliali. Viene de Malinalco. Fíjate, ella aprendió un ritual que se llama Mapuche. Precisamente para los cortes sexuales. Ah, qué bien. Ella también facilita cacao de Malinalco y rapé. Todas ellas... Qué linda para preparar el rapé. Fíjate. Es riquísimo el rapé que prepara. Todas ellas son sacerdotisas que ya se descubrieron sus talentos, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que todo el cacao, sexualidad, cacao, rapé, sí, canto. O sea, esas son sacerdotisas que vienen de Lemuria y de Atlantis. Fíjate. Fíjate, sí. Entonces, ese es el despertar de regresar a los orígenes para volver a recobrar nuestra relación con los elementos, ¿sí? Entonces, pero ya vamos más allá. No nos vamos a quedar nada más en las sacerdotisas ancestrales, sino que vamos a ser las sacerdotisas cósmicas, ¿no? O galácticas, si quieren llamarlas así. Que seamos más conscientes de que vivimos en el universo. Como dejas ahí, el viernes realiza. No vivimos nada más en la Tierra. La Tierra está en el universo. Debemos de ser más conscientes y ampliar nuestro panorama cósmico. Sí, porque entonces ya empiezas a ver multidimensionalidades, líneas del tiempo. Así es. Ya empiezas a ser mucho más consciente de las energías, cómo moverlas. Qué interesante, qué lindo. Claro, claro. No ver limitaciones. No, no limites. Así es. O sea, cómo vas a crear tu realidad, ¿no? De qué forma. Sí, ya los problemas de ahora pasan a ser cualquier cosa. Porque realmente, siendo conscientes del cosmos, la tarea es otra. Es que ya somos galácticas. Además, con tantos portales y ahorita entre eclipses, que nos han dado paz. Y lo que viene. Sí. Pues así es, Vero. Pues, ¿qué mensaje les das a las, bueno, nos das a nosotras las mujeres para motivarnos a que compremos este manual? A los caballeros que también nos están viendo. Es un libro. Este libro para que lo compartan con sus parejas. Sí. ¿Qué mensaje nos das? Pues, que vayamos más allá, ¿no? Que realmente, si quieres empezar a crear realmente tus realidades desde el amor, desde la paz, desde el equilibrio perfecto, sentirte cósmico, crear la abundancia, ser fértil, ideas. Ser fértil, claro. De ideas, de proyectos. De proyectos. O sea, entrar a la ciclicidad del nuevo patrón energético que se está moviendo, porque estamos en una nueva cosmovisión. Estos portales no son por nada, ¿eh? Estos portales traen muchísima medicina. Así es. Pero, ¿qué tan preparados estamos para tomar? ¿Qué tan preparados estamos? Entonces, esto es lo que puedo decirles, que no nos quedemos nada más en la diversión, sino que vayamos más allá, ¿sí? De saber un poco más acerca de lo cósmico, ¿no? De lo galáctico, de empezar a entender muy bien nuestra cosmovisión. Porque, ¿qué tal, qué pasaría si en un momento determinado la visión comienza a abrirse? Empiezan a haber partículas subatómicas que se empiezan a mover. ¿Van a saber conducir sus realidades? Claro. ¿Sí? Porque eso va a pasar. Y tenemos que estar preparados. Exactamente. Preparadas también. De hecho, me han pasado varias cosas que no platico, ¿verdad? Pero sí que son muy fuertes. Entonces, prepararse para recibir esa nueva cosmovisión galáctica. Gracias, Vero. Entonces, en tu WhatsApp, describo, tú nos das el número de cuenta, depositamos, y tú nos facilitas el manual porque está en preventa el libro. Sí, está en preventa. Y ya cuando esté en venta, ya nos vas a decir en qué librerías lo podemos conseguir. Ahorita la ventaja es que el precio es diferente, es más económico en preventa. Sí, lo que pasa es que yo lo voy a vender más por medio de online. Ah, perfecto. Sí, o sea, que va a ser digital. Nosotros vamos a tener una tienda virtual, vamos a vender tamborcitos, aumerios. ¿Podemos también ofrecer tu libro? Sí, sí, claro. Sí, perfecto. Sí, va a ser digital. Va a estar imposible en Amazon. Perfecto. Pero la cuestión con este, que los que me paguen de manera anticipada va a estar en papel. Ah, perfecto. Esa es la diferencia. Sí, en Amazon va a ser digital. Sí, perfecto. Entonces, cambia, va a cambiar una de aloja. Sí, es mejor subrayar, yo prefiero subrayar. Entonces, compramos el libro. Lo vuelvo a salir, lo vuelvo a salir. Sí, sí, sí. Además, me salió muy bonita la portada, pero ya la vi. Sí, ya la vimos, está increíble. Bueno, quería nada más puntualizar algo en relación con la iniciación de cacao. Sí. Ahí lo que se trabaja son los, hago consciente los movimientos de la energía, ¿sí? Hablamos de temas muy profundos, de cómo manejar las energías del fuego y cómo manejar las energías, evidentemente, del cacao. Sí. El cacao es una energía muy femenina, a mi punto de vista. Sí, femenina. Y además, que tiene todo su información cósmica, que eso es lo que despertamos, su información cósmica, para que entonces nosotros podamos subir al corazón. Qué lindo. Porque eso es lo que trata la medicina. Es medicinal, ¿eh? Sí, es medicina. O sea, que puede ser que una que otra salga con su huacatelas, pero es medicinal. Sí, estamos sanando y depurando. Ay, Vero, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti. Gracias a ti. Un placer. A mí un placer volverte a ver. Sí, a mí también. Siempre que te veo, siempre aprendo más. Y ahora con este libro. Pues gracias a todos por habernos sintonizado. Nos vemos el siguiente lunes en su programa Esencia Femenina. Que tengan todos una bonita semana. Vale. Hasta luego. Adiós. Gracias a todas.